Buenas noches, comenzamos la conferencia de prensa de Manuel Peregrini. Pregunta por favor a través de los micrófonos. Enrique, primera pregunta. Mister, buenas noches. Hola, buenas noches. Enhorabuena. Después de cuatro derrotas consecutivas, el mejor resultado era ganar. Es verdad que la primera parte del equipo ha estado espeso, pero la segunda quizás ha sido de los mejores 45 minutos en esta temporada. No sé si usted está de acuerdo y los tres puntos conseguidos. Bueno, en parte de acuerdo, sí. No completo, pero en parte sí. Yo creo que dentro de las cuatro derrotas también tuvimos tiempo muy marcado, especialmente Atlético de Madrid, donde hicimos un muy buen segundo tiempo. Contra Girona no merecíamos perder, contra Villarreal hicimos un partido también bastante completo, pero los resultados no se dieron, contra el Rayo jugamos muy mal. Tal como hicimos este primer tiempo. Yo creo que tuvimos la capacidad de sacarnos la presión de encima, se veía un equipo presionado, un equipo atado, pero creo que en el segundo tiempo tuvimos la capacidad de soltarnos y en cuatro o cinco minutos ya habíamos creado más ocasiones que todo el primer tiempo. Así que muy contentos de haber salido de esta racha, porque eran cuatro derrotas que no estamos acostumbrados a tenerlas al hilo, pero todavía queda mucho por pelear. Siempre lo hemos hablado con los jugadores, quedan todavía 21 puntos. Las cosas se deciden al final, a su última fecha, por uno o dos puntos y va a seguir este equipo con ambición intentando llegar a conseguir el logro. Por aquí, Mr. Manolo Nieto, Radio Nacional. ¿Qué importancia le da también a los rendimientos individuales para cambiar la segunda parte? Porque la primera, si se ha visto que al equipo en ese sentido le costaba más, la segunda salió más suelto. Bueno, si en el primer tiempo hubiéramos podido cambiar a los 11, a lo mejor habríamos cambiado a los 11, porque no era un problema de uno u otro, era un problema que el equipo estaba tensionado y que no podía jugar. Creo que nos soltamos. Yo siempre lo he dicho que en el fútbol los rendimientos individuales son fundamentales, dentro de eso después hay un funcionamiento colectivo que uno tiene que saber llevarlo como equipo, pero sin rendimiento individual es alto, es muy difícil que un equipo pueda jugar bien. Me dejó muy contento el segundo tiempo, hicimos dos goles, nos apretamos esos últimos minutos por un gol creo que bastante evitable y ahí hemos tenido nosotros también algunas otras ocasiones un par de minutos antes como para haber cerrado el marcador con un 3-0. Pero creo que van a ser tres puntos que lo valorizamos mucho y que nos permiten mantenernos en pelea, no solamente de la boca para afuera, como hemos dicho siempre, sino que también matemáticamente. Mr. Dos Nombres, ha comentado el compañero Manolo. Fekir ha entrado después del primer tiempo ya con el equipo rival algo cansado, porque lleva 45 minutos de esfuerzo y ha demostrado como más frescura, como un puntito más fresco que cuando empieza del inicio, cuando usted lo ha puesto en los anteriores partidos. Y el segundo nombre, perdone, es el de Isco. O sea, que ya lo de Isco ya prácticamente no es ni noticia, pero es que es un espectáculo, ¿no? Bueno, Navi, sí estimamos que en este partido ya venía jugando muchos partidos seguidos, vieron prácticamente un año con problemas musculares y con la operación de ligamentos cruzados, así que le estábamos diciendo mucho por lo importante que es para nosotros. Pero este partido estimamos que era bueno que partiera justamente de atrás, ya con el equipo contrario un poco más cansado, demostró la calidad que tiene, como lo he dicho muchas veces con los jugadores de talento, este equipo es mejor con Fekir que sin Fekir, pero creo que le vino bien entrar en el segundo tiempo, tuvo calidad para definir no solamente ese gol, sino que también en otra jugada. Y lo de Isco, bueno, yo creo que ha sido ya una temporada completa, no solamente en el talento que tiene él y lo que lo demuestra, sino que también en su trabajo físico, tanto en la semana como en los días del partido. Así que me alegro mucho por él porque se merecía terminar su carrera en el nivel que él ha tenido durante tantos años. Hola, míster Javier Carmeno, el de Marque. Le quiero preguntar por los laterales. El primer gol especialmente ha sido con una jugada de los dos laterales. Muchas veces también se ha hablado de los laterales en el Betis que no estaban funcionando tanto. Pregúntale un poco eso, ¿no? Con la importancia de los laterales en el Betis. Y al hilo de eso, si han tenido algún tipo de problema físico los dos futbolistas, porque lo hemos visto que los cambió y no sé si se ha arrastrado alguna molestia. Bueno, sí, el primer gol yo creo que es un poco lo que intentamos siempre hacer ofensivamente, llegar jugadores al espacio. Entró Héctor Vellerín al espacio, levantó la cabeza, que también es muy importante para terminarla bien. Un muy buen pase a Juan Miranda, que también entró al espacio y la definió con calma y precisión al lado de un postre. Así que creo que fue un gran gol dentro de un funcionamiento ofensivo que normalmente tratamos de mantenerlo durante todo el partido. Y los dos, si los dos tenían problemas musculares, que arreglábamos una lesión, por eso tuvieron que salir. ¿Qué tal? Buenas, míster. Florencio Otoñez en directo para hacer más Sevilla. Hoy ha jugado a Fekir en la segunda parte y lo ha hecho muy bien. Ha abarcado un gol, además, a la postre determinante. ¿Podría ser esa la fórmula? ¿Salir en la segunda parte? Por supuesto, a todos nos gustaría jugar siempre con la segunda parte y tener la fórmula ofensiva y hacer los goles que hicimos, pero el fútbol no es tan simple. No es repetir nombres, sino que es repetir funcionamiento y repetir rendimiento. El fútbol también es muy psicológico. Yo creo que hay momentos de la temporada en que uno se ve afectado por distintas situaciones. Si ustedes revisan el año pasado, cuando nos eliminaron de Europa, la racha es prácticamente muy parecida a la que tenemos ahora. No seguía las cuatro derrotas, pero por las cuatro derrotas, dos victorias y un empate. Hoy día llevamos cuatro derrotas y dos victorias, falta un empate. Y va a ser exactamente la misma racha que una vez que nos eliminaron de Europa. Así que hay aspectos psicológicos que influyen en los jugadores, hay aspectos físicos, hay una serie de conceptos que no es tan fácil volver a aplicar la receta, sino que la gracia es hacerla. Yo decía que aparte de los colectivos y la fórmula, digo, de sacar a Fekir en la segunda parte, que hoy ha recibido mucho más. Hoy dio una opción, porque ya Fekir venía con muchos partidos. Creíamos que era bueno que entrara, porque el talento no se lo va a discutir nadie. Creo que era bueno que entrara hoy día. Incluso entró antes de tiempo. A mí no me gustó el primer tiempo, así que entró entre tiempo. Quería hacerlo, hacer unos 30 minutos. Pero creo que tampoco es una solución para todos los partidos. Vamos viviendo ahora el partido con Valencia, que es lo mejor para el equipo. Y veremos, tanto con Nabilo, como con todo el resto de los jugadores, quién comienza y quién entra después. Buenas noches, Álvaro Borrego, para El Desmarque. Mucho se ha hablado estos días sobre si había dudas o no en el culo, sobre su futuro. Pero ¿quién ha vuelto a demostrar que no duda en la afición? Hoy ha coreado otra vez su nombre. Usted lo ha reprendido con aplauso. Imagino que eso es lo que le anima a seguir. O desde luego, como entrenador, es uno de los mayores premios que se puede llevar. Bueno, por supuesto que sí. Pero yo creo que valorizo mucho todo lo del hinchado hoy día. Pero creo que ha sido una tónica del año completo. Por eso es que muchas veces he dicho que yo estoy muy contento aquí. No tengo ninguna intención de irme. Hay rumores. Hace uno un viaje o cualquier cosa y poco menos que estoy buscando equipo. Y no es cierto. Yo tengo buena relación con el directivo. La relación con el hinchado, le tengo un agradecimiento tremendo por todo lo que me ha expresado. No solamente el partido de hoy, sino que durante los cuatro años que hemos estado aquí. Así que personalmente no tengo ninguna razón de querer partir. Y dónde salen los rumores y las noticias no lo puedo saber. Pero sí, voy a ser siempre independiente de cuando termine con el Betis. Voy a ser siempre una persona agradecida, linchada, porque realmente me han tratado con mucho cariño estos cuatro años. Míster, no sé si para lo que queda y conforme está el equipo, conforme vaya teniendo más cadencia, más dinámica y más ritmo, pero la solución que hoy ha puesto de los dos medios centros defensivos, tanto Cardoso como Guido, no sé si le convence ya para el tramo final del campeonato o va a ser en función de los rivales. Hoy día creo que hicieron un buen partido ambos. En el primer tiempo no estuvimos creativos, pero tampoco Celta nos hizo mucho daño. Creo que fue un par de córner lo que más se aproximaba. Es lo mismo que le contesto sobre Nabil Fekir. Este partido jugaron bien, vamos a ver el partido siguiente. Hay que ver la semana, cómo trabajan, distintas alternativas en cuanto a los rivales. Pero sin lugar a duda que es una pareja que jamás ya habían jugado juntos y lo hacen bien. Roma va a tener que ir más, le ha dado suerte. ¿Perdón? A Roma que va a tener que ir más, que le ha dado suerte. Así es. Buenas, Manuel. David Mellato para el diario Deportes. En el descanso, ¿por qué ha decidido sustituir a William Jose que venía realizando una gran actuación en los últimos partidos para introducir a Bacambú en el campo? Bueno, decidí hacer dos cambios porque no podía hacer los once cambios. Si no podía hacer los once, hacía los once. Mister, el siguiente partido es con el Valencia, un partido que se va a decidir, no se puede decidir, aunque queden después de ese partido seis, pero es uno de los partidos, podríamos decir, clave de la temporada, ¿verdad? Que queda lejos. Por medio queda la feria. ¿Va a haber algún tipo de rienda suelta a los jugadores o usted prefiere a Marrategui? Bueno, tanto lo de Valencia como la Real Sociedad como Las Palmas son los equipos que es Osasuna. Derby, el derby también. Tenemos, son cuatro equipos que están peleando con nosotros la clasificación a Europa, así que son partidos de seis puntos que yo lo llamo. Quizás el derby no es de seis puntos, pero todos sabemos la importancia que tiene el derby para la hinchada y para la ciudad, así que lo que nosotros tenemos que centrar ahora intentar sacar puntos y ganar allá en Valencia. Bien, una semana de feria, mañana entrenamos, tendremos la ida a la feria que corresponde a un equipo profesional que está disputando cosas importantes.